El consejero electoral y presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, Sergio Áviles, dio a conocer que hasta hoy se cuenta con dos partidos políticos locales que son Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, y desde el 1 de julio cuentan con representación ante el Consejo General como de sus prerrogativas que ascienden alrededor de 95 mil pesos mensuales y al año serían más de 573 mil pesos. Además de ello, se le entregará de manera anual 23 mil 446 pesos con 18 centavos a cada uno de los dos partidos para actividades específicas, según acuerdo aprobado por el YECRO. Así mismo, explicó que por primera vez en la historia política del Estado se cuenta con dos partidos locales mismos que podrán participar en el próximo proceso electoral local al realizarse en el 2019, donde se habrá de elegir 25 diputados locales que conforman la decimosexta legislatura del Congreso del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!